¿Qué es la temporada hidrometeorológica? Señaló Adrián Martínez Ortega, director general de Protección Civil. Resalta las afectaciones que dejaron los escurrimientos de la tormenta tropical Cristóbal. Por cierto, tras las revisiones realizadas de nueva cuenta de este mes en los refugios anticiclónicos, en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, el número en el estado aumentó de 1.040 a 1.132, 237 urbanos, 793 rurales y 102 turísticos, con una capacidad para 125.000 personas. ¡Gracias!